Diciembre de 1942, dos viejos amigos se citan en esta casa para tener una conversación como tantas otras veces. Eran José María Escrivá e Isidoro Zorzano. Se conocían desde los 13 años y juntos habían pasado muchos momentos de su vida. Aquella tarde, José María tenía algo importante que comunicar a su amigo. Isidoro tenía un cáncer maligno, le quedaba poco tiempo de vida. Isidoro Zorzano Ledesma nació en 1902 y murió en 1943. En estas cuatro décadas, nada lo hizo destacar ni ser un personaje conocido. Don Álvaro del Portillo escribió de él. A quienes no le trataron conviviendo con él, le resultará difícil escribir más de ocho líneas, ya que aparecía como un hombre de tipo medio. Bueno, eso sí, pero nada más. Sin embargo, cinco años después de su muerte, la Iglesia abrió su causa de canonización. Una causa de canonización es un procedimiento que la Iglesia utiliza para establecer si una persona de la que en la Iglesia misma se ha difundido una fama de santidad realmente ha vivido heroicamente las virtudes cristianas, si se puede proponer como modelo para que lo imiten todos los cristianos, y si es un intercesor ante Dios por nuestras necesidades. Podía parecer a quien lo conociera solo superficialmente un hombre mediocre, y sin embargo Isidoro nunca se contentaba con medianías. A principios de siglo España era un país fundamentalmente agrario con un 50% de la población adulta analfabeta. Existían algunos núcleos proletarios como los de Barcelona, el País Vasco y Asturias. El proletariado español discurrió fundamentalmente por los cauces del socialismo y del anarquismo. Se produjo también a principios de siglo una fuerte emigración, fundamentalmente hacia América Latina, a países como Cuba, Brasil y Argentina. Isidoro nace en Buenos Aires, pero desde los tres años vive en Logroño. Es el tercero de cinco hermanos. Su familia había pasado 20 años en Argentina como emigrantes. Una vez conseguido un capital, pudieron regresar a su tierra para educar a los hijos. Después volverían a Argentina para continuar los negocios. Así lo había planeado el padre de familia, don Antonio Forzano. Pero muere inesperadamente cuando solo tiene 41 años. Isidoro tiene 10 cuando este trágico hecho motiva que abandonen la idea de regresar a Argentina. A partir de ese momento su madre, doña Teresa, contará con él de forma especial, para sacar adelante la familia. Aunque era consciente de la gravedad de su dolencia, Isidoro no sospechaba un desenlace tan próximo. José María le dio la noticia con claridad. Los médicos no saben si le quedan meses o semanas de vida, en un proceso que será doloroso. Isidoro, venciendo la instintiva repugnancia ante la enfermedad, le responde que está dispuesto a ofrecer todos estos sufrimientos por la iglesia y por el Opus Dei, del que forma parte desde agosto de 1930. Isidoro Forzano Ledesma era ingeniero de la Renfe. Antes había trabajado en Málaga para la compañía de ferrocarril Santaluces. Ser ingeniero, además de su vocación profesional, era el medio que le había permitido mantener a su madre y hermanos. Para ello ejerce también como profesor en la Escuela Industrial de Málaga y da clases particulares. Como ingeniero, proyecta la electrificación de los ferrocarriles del sur, un trabajo pionero en la España de los años 30. Cuando está en los talleres donde tiene a sus órdenes a centenares de obreros, no admite chapuzas. A diferencia de otros ingenieros, se pone el mono de trabajo y sube a las locomotoras. Promueve el ascenso de los obreros de mayor valía y se gana el respeto y el aprecio de sus subordinados. Desde Málaga escribirá a su amigo José María. Tengo ahora mucho trabajo, casi no dispongo de un momento libre. Se experimenta en ello una gran satisfacción. No obstante, llega uno a agotarse. Con 27 años Isidoro es un clamante ingeniero industrial. En Málaga, sus amigos le presentan muchachas casaderas. Consolidado profesionalmente, hombre culto, de gran sensibilidad y católico practicante, Isidoro es lo que suele llamarse un buen partido. A su alrededor se desencadena la caza del ingeniero. Pero él daba largas al asunto, procurando no crear falsas expectativas en ninguna chica. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para él? Isidoro se debate durante meses ante esta pregunta cada vez más apremiante. Por un lado, Zorzano experimenta que Dios le pide más, una entrega plena de su vida. Por otra parte, entonces se pensaba que la entrega a Dios solo era viable por la vida religiosa, en el convento. Ahora bien, Isidoro ha recibido de Dios una clara vocación de ingeniero y además pesan sobre él unas responsabilidades familiares ineludibles. Cuando esta inquietud está en pleno apogeo, recibe una carta de José María Escrivá. Querido Isidoro, cuando vengas por Madrid no dejes de venir a verme. Tengo cosas muy interesantes que contarte. Un abrazo de tu buen amigo. Espero ir pronto a Madrid, tal vez a fin de mes, en cuyo caso ni que decir tiene que mi primera visita será para ti. El 24 de agosto el tren se detiene en la estación de Atocha. Isidoro dispone de varias horas antes de seguir camino a Logroño. Se dirige al domicilio del sacerdote, pero José María no está. Zorzano deambula por las calles haciendo tiempo mientras se dirige a almorzar. José María Escrivá estaba en ese momento visitando a un enfermo. Me sentí desasosegado sin motivo y me fui antes de la hora habitual. Además vuelve a su casa dando un rodeo desacostumbrado. Hacía un año y diez meses que Dios le había hecho ver el Opus Dei, que en ese momento era poco más que la fe de su fundador en un proyecto divino. Cuando inesperadamente se topen uno con otro, advertirán que aquel sorprendente encuentro no es una casualidad, sino providencia divina. Isidoro entra sin más en materia y habla de sus inquietudes. José María se sorprende. Isidoro sin saberlo, está buscando el Opus Dei. José María Escrivá le contará lo que tiene en su corazón. Desde el 2 de octubre de 1928 existe un camino nuevo para dedicarse por completo al Señor sin abandonar el mundo y sus quehaceres. Es más, convirtiendo esas circunstancias y tareas en la herramienta para conseguir la santidad, en ocasión de servicio a la iglesia y a las almas. El ingeniero, sin dudarlo, decide su entrega total a Dios dentro del camino que acaba de abrirse ante él. Me encuentro ahora completamente confortado. Mi espíritu lo encuentro ahora invadido de un bienestar, de una paz que no había sentido hasta ahora. El dedo de Dios está aquí, y aquí me tienes. Ya está, ya sé para qué he venido a Madrid. Comienza una nueva etapa en la vida de Isidoro, pero las circunstancias en que habrá de transcurrir esta nueva fase de su vida no van a resultar cómodas. Se avecinan tiempos difíciles para España y para el propio Isidoro. La Segunda República llegó de un modo pacífico y lo hizo entre el júbilo de la población. Sin embargo, este aire festivo se había perdido antes de un mes. La Segunda República puso de manifiesto la honda división y las ondas fisuras de la sociedad española. Apenas hubo voluntad de consenso. Los dirigentes republicanos tenían un programa de transformación honda de la sociedad española y terminaron radicalizándose. Esa misma radicalización afectó a sus oponentes. En Málaga, Isidoro desarrolla una gran actividad. Además de sus diversos trabajos, pertenece a la sociedad excursionista, acude a un gimnasio, promueve la Federación de Estudiantes Católicos y la creación del Colegio de Ingenieros. Ahora, todas estas tareas las hace desde una perspectiva nueva. En cada una de ellas, descubre a Dios. Cada día me parece más hermoso. Es mi única ilusión cooperar en dicho ideal. Todo lo debo a la obra de Dios. Su contacto con el fundador del Opus Dei será a través de breves visitas a Madrid y de cartas. Mira, si hemos de ser lo que el Señor y nosotros deseamos, hemos de fundamentarnos bien, antes que nada, en la oración y en el sacrificio. Orar. Nunca, repito, dejes la meditación al levantarte. Y ofrece cada día, como expiación, todas las molestias y sacrificios de la jornada. Llevo tus cartas siempre en el bolsillo para leerlas de vez en cuando, pues son verdaderas meditaciones. He intensificado la oración y, como molestias no faltan a lo largo del día, tengo bastante materia que ofrecer a él como expiación. No me dejes todos los días el ratito de oración mental. Por la noche, el examen. Es cuestión de tres minutos. Con esto, tu rosario y sobre todo tu comunión frecuente, ojalá fuera diaria, nada ni nadie podrá contigo. No descuido el examen diario. Es imprescindible. Es la única manera de ir rimando nuestras asperezas espirituales. De ceñirse a la santidad. Isidoro pasó seis años aislado de los demás de la obra. La perseverancia en estas condiciones, explicará el beato José María, era heroica. Y no se comprende humanamente si no es por una especial ayuda de Dios correspondida por el propio Isidoro. Los testimonios y sus escritos dejan claro que era un hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno. Cariñoso, servicial, simpático, sin ser muy charlatán. Tenía una inteligencia buena, de tipo analítico, que no le excusaba de trabajar. Precisamente en relación con esto hay que subrayar dos cualidades. Es su enorme fuerza de voluntad y su gran sentido de responsabilidad. Estas dos cosas tuvo que ejercitarlas desde que era un niño. Isidoro fue bautizado cuando tenía tres años. En Logroño asiste al Colegio de los Maristas, donde adquiere una sólida piedad infantil. Tanto es así que su madre comenzará a rezar con las oraciones que su hijo está aprendiendo. En el instituto conoce a un nuevo compañero, José María Escriba. Entre ambos nace una amistad que durará toda la vida. Era un buen compañero, noble, y que llevaba una vida limpia. A su vez, Isidoro hablará de José María como un chico accesible, inteligente y alegre. No lo veía estudiar nunca, y sacaba sus resalientes. En cambio yo todo el día estudiando. Comparten ilusiones y proyectos. Isidoro quiere ser ingeniero, José María arquitecto. Gracias a su constancia en el estudio, Isidoro ingresará en la Escuela de Ingenieros de Madrid. José María da un giro a su vida y se va a Zaragoza. Nunca será arquitecto. Será sacerdote. Esta es la foto de fin de carrera en el año 1927. Atrás quedan nueve años de vida universitaria y de duro trabajo. Isidoro estuvo a punto de abandonar los estudios cuando un quebranto del Banco Español del Río de la Plata deja a su familia en una difícil situación económica. Para salir del paso, conseguirá un trabajo de contable y reducirá los gastos al mínimo. Los problemas económicos le acompañarán hasta el final de su vida. En estos años universitarios, Isidoro vive un ligero enfriamiento de su religiosidad. Mi espíritu cristiano era desgraciadamente muy restringido, limitándose casi exclusivamente a cumplir los mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia y algunos de la ley de Dios. Una de las cosas que hará siempre es rezar a la Santísima Virgen, a la que después atribuirá su vocación al Opus Dei. Mis oraciones diarias llegaron a conmoverla intercediendo por mí. Al comienzo de los años 30, los ferrocarriles andaluces se encuentran prácticamente en quiebra. La compañía en que estoy cada día está peor. No se hace ningún proyecto ni se llevan a cabo los ya proyectados. No veo en ella por venir alguno. A esto se añade que la relación con su jefe se va haciendo insostenible. Se llegará a oponer a un ascenso de Isidoro, objetando que qué clase de ingeniero es ese que va a misa todos los días. En el cada vez más tenso ambiente de la Segunda República, Isidoro es un católico significado. En Málaga, conocida entonces como el Moscú Español, el ambiente está cada vez más enrarecido. Será públicamente difamado por impulsar la Federación de Estudiantes Católicos y detenido en 1933 por colaborar en actividades apostólicas de la diócesis. Un oasis es su peregrinación a Roma con motivo del jubileo declarado por Pío XI en 1933. Allí aumenta la devoción que ha aprendido del Beato José María por los primeros cristianos, cuya vida, heroica en la normalidad, trata de imitar. Isidoro aprovecha algunos fines de semana para pasar unas horas en Madrid y fortalecerse en su vocación. En sus primeras visitas se veía con José María en un banco del Parque del Retiro. Después, acompañado de más gente, en una chocolatería llamada El Sotanillo. En 1933, en el primer local estable, la Academia Día. Y finalmente, en 1935, en una residencia universitaria de la calle Ferraz, lugar donde el Santísimo Sacramento quedó reservado por primera vez en un centro del Opus Dei. Cuando conoce la gran novedad, Isidoro escribe... ¿Qué alegría tan grande me proporcionasteis ayer? ¿A qué más podemos aspirar? Pues no sólo lo llevamos en nuestro corazón, sino que también quiere llenar nuestra casa. No te digo más, que esta noche me he despertado varias veces pensando en ello. Isidoro habla de Dios y de la vida cristiana con sus amigos y conocidos, en el trabajo, en el gimnasio o en las excursiones por las sierras de Málaga. A todos trata de acercar a Dios y de hacerles ver su presencia en los problemas y en las cosas de cada día. El Beato José María, inspirándose en cómo llevaba Isidoro las humillantes relaciones con su jefe, escribirá... Le hacía decir el Señor a un alma que tenía un superior inmediato iracundo y grosero. Muchas gracias, Dios mío, por este tesoro verdaderamente divino, porque ¿cuándo encontraré otro que a cada amabilidad me corresponda con un par de coces? Cada vez la cabeza y el corazón de Isidoro están más en Madrid. Allí se encuentra el fundador del Opus Dei. Allí están también su madre y sus hermanas, a las que manda entre 400 y 450 pesetas de las mil mensuales que consigue con su pluriempleo. Su austeridad de vida y su competencia en el trabajo hacen que los subordinados, obreros de la izquierda radical, le admiren. Y eso, a pesar de que vean en él a un cavernícola, es decir, a un católico. Poco después de las elecciones de febrero del 36, se producen fuertes disturbios. A Isidoro le llega la noticia de que está en listas para ser asesinado. Ya en mayo del 31, las turbas habían quemado o saqueado 10 iglesias y 36 conventos, colegios y asilos en Málaga, además de destruir el Palacio Episcopal. Ahora que la tensión vuelve a crecer, Isidoro tendrá que andar con ojo y hacerse notar lo menos posible. El enconamiento político que parte a España en derechas e izquierdas llega a todas partes. En la sociedad excursionista se hace imposible la elección de un nuevo presidente. Cuando surge el nombre de Zorzano, la idea es unánimemente aceptada al ser un hombre de talante conciliador. Pero Isidoro no llega a tomar posesión del cargo. Ha logrado, por fin, un permiso de tres meses para irse a Madrid. Al cabo de tantos años de aislamiento en Málaga, Isidoro goza por primera vez del ambiente de familia cristiana que el fundador del Opus Dei sabía crear entre sus hijos. Álvaro del Portillo recuerda esa época. Eran aquellos tiempos heroicos en que con el padre a la cabeza, Isidoro y los demás fregoteaban con alegría los platos y cubiertos y los suelos y así se ahorraba el dinero que no se podía gastar porque no existía. Pero Isidoro ha salido de un volcán para meterse en un terremoto. Los pronunciamientos militares han sido muy frecuentes en la historia contemporánea de España. Triunfaban o fracasaban en muy poco tiempo. El pronunciamiento militar de 1936 quiso ser un golpe de fuerza rápido. Sin embargo, fracasó y por eso se convirtió en una trágica guerra civil que duró casi tres años. La confusión es total. Entre la docena de miembros del Opus Dei que hay en ese momento, unos quedan aislados, de otros no se sabe nada, otros son detenidos o movilizados. Corre la noticia de que han ahorcado a José María Estriba. De Málaga, donde en esas primeras semanas fusilan a 12.000 personas, llegan informes para detener a Isidoro. Tras pasar dos meses escondido, empieza a moverse por el Madrid en guerra. Más delgado, con nuevo peinado y nuevas gafas, y sobre todo con un certificado de que ha nacido en Buenos Aires y un brazalete argentino, Isidoro está dispuesto a correr el riesgo de ser detenido con tal de ayudar. Zorzano se arriesgará por todos. Incluso visitará a los que están en la cárcel. Es cuestión de echarle valor al asunto y de pedirle a los ángeles custodios que los guardias no se fijen mucho en la endeble documentación del visitante, quien se juega la vida en cada control. A mí, en los tiempos en que ningún hombre iba a visitar a los presos a la cárcel, por el peligro a que se exponía, me fue a ver. Venía a vernos y a consolarnos, trayéndonos siempre noticias satisfactorias. Consideraba muy conveniente el visitarme, para traerme, como él decía, calor de familia. Recuerdo que su visión tan sobrenatural, de tanta tragedia, su confianza grandísima en Dios, me hizo mucho bien. Con quien más contacto tiene es con José María Escrivá, que se oculta en diferentes lugares. Le informa, le escucha y cumple numerosas gestiones. Llegará a prenderse de memoria las predicaciones de José María, para poder transmitir a los demás ese alimento espiritual. En medio del cataclismo, Zorzano tuvo la posibilidad de ser evacuado a la Argentina. Sin embargo, decide quedarse en Madrid, en el horror de la guerra, para poder servir a los demás. No esperaba menos de ti, Isidoro. La solución que has dado a tu asunto es la que nuestro señor Quir, sin duda alguna. En medio de los bombardeos, y sorteando el peligro de ser detenido, Isidoro pasa meses haciendo todo tipo de servicios a amigos y conocidos, sin perder la serenidad ni el buen humor. Toda la mañana la pasé agitadísima con los abuses. Parece que me iban persiguiendo. Y como me empeñé en hacer un encargo que me dio el padre, lo conseguí a pesar de las pildoritas destructoras. Regresé a la legación para llevárselo, pero tuve la mala pata de que quien abrió la puerta me echó con cajas destempladas. En una palabra, me dio con la puerta en las narices. Que por cierto, me vino muy bien, pues iba demasiado orgulloso con mi compra. Durante una visita a un amigo encarcelado, le grita a través de la verja, entre el caos de visitantes. Acuérdate de don Manuel. Acuérdate de don Manuel. El prisionero le entiende perfectamente. Para eludir la persecución religiosa y la censura, han establecido un código. Así, el acuérdate de don Manuel significa acuérdate de Jesucristo. A mi padre le hemos podido proporcionar un vino de muy buena clase para que lo tome a diario. Desayunan con don Manuel todas las mañanas. Así explica que pueden oír misa y comulgar. Ahora que se nos presentan tantas dificultades, es cuando debemos convivir más tiempo con don Manuel. Contarle nuestras pequeñeces, todo absolutamente. Hacerle nuestro confidente. Y demostrarle de todas las formas que podamos nuestro amor. En septiembre del 37 recibe una gran alegría. En plena guerra, su amigo José María Alvareda, con el que había pasado muchas tardes, pide ser admitido en el Opus Dei. Tras numerosos avatares, el fundador del Opus Dei sale de Madrid y en octubre de 1937 cruza los Pirineos, junto con otros miembros de la obra, para pasar a la llamada zona nacional. Isidoro se queda en la capital, asumiendo la responsabilidad sobre los que permanecen allí. Miembros del Opus Dei, amigos y familiares. Isidoro no suele bajar al refugio cuando bombardean Madrid. Sí, su familia, sí. Sin embargo, el 3 de mayo de 1938 bajan todos. Cuando regresan a la vivienda, descubren que un proyectil ha entrado a través de la pared y está en el colchón de la cama de Isidoro. Este cuadro con la imagen de San José tiene en el cristal un agujero del diámetro del proyectil. Pero la imagen está intacta. La familia lo considera un hecho milagroso. Isidoro, sin llegar a tanto, atribuye a San José la protección. Gracias a José, que presidía la habitación por donde entró el obús, apenas hemos sufrido molestia alguna. En varias ocasiones, Isidoro desaconsejó a tres miembros del Opus Dei el plan que tenían para abandonar la zona republicana. Sin embargo, para sorpresa de ellos, en octubre del 38 les anima a que se pasen y les explica además cómo deben hacerlo. Isidoro lo ha visto claro mientras hacía oración delante de su crucifijo. Incluso sabe el día en que podrán cambiar de zona y reunirse con el fundador en Burgos. Unos días antes, Álvaro del Portillo e Isidoro celebran el décimo aniversario de la fundación del Opus Dei. Han conseguido un poco de arroz y una sardina. Comen sentados en la acera de la calle mientras hablan entusiasmados del futuro apostolado del Opus Dei por todo el mundo y se unen al fundador en la acción de gracias. Con el final de la contienda terminan mil días de pesadilla. Isidoro está exhausto, pesa 45 kilos. Esta debilidad corporal la ha suplido con una sólida vida de piedad. En servicio de todos se ha jugado la vida y en todos ha sembrado serenidad. El ingeniero se pone de nuevo en marcha. En la renza conseguirá un puesto inferior al que le hubiese correspondido ya que vuelve a tener como jefe al mismo que tanto le hizo sufrir en Málaga. Dios va a purificar a Isidoro valiéndose del mismo instrumento que utilizó al principio. Pero Zorzano, ahora como entonces, se ganará el prestigio, respeto y afecto entre colegas, subordinados y superiores. Durante su enfermedad le rendirán un homenaje y tras su muerte firmarán todos una declaración expresando su convencimiento de que había vivido como un santo. El fundador le pedirá a Isidoro que se encargue de la administración económica del Opus Dei. Su trabajo consiste en participar de lleno en los mil apuros que pase el Beato José María para instalar los nuevos centros que se abrían con el crecimiento de la obra. Isidoro será a la vez gerente, contable y mecanógrafo. Escribe circulares, busca pisos, financiaciones, compra muebles, compatibilizándolo todo con su trabajo en la Renfe. El día empieza a las cinco de la mañana y termina muy avanzada la noche. Isidoro se esforzaba en convertir toda la jornada en una misa, en una ofrenda grata a Dios. Un domingo estábamos rezando el ángelus y al rematar, Isidoro se queda pensativo. Y el fundador de Opus Dei se dirige a él diciéndole Isidoro, ya sé en qué estás pensando. En cuando tú y yo rezábamos solos y éramos los únicos en la obra. Y es que realmente en estos años habíamos llegado a la obra una gran cantidad de personas. El 2 de enero de 1943 Isidoro ingresa en la clínica. El santo es la persona que durante su vida procura luchar por mejorar. Isidoro durante años estuvo esforzándose por rezar cada día con más intensidad, por trabajar con más espíritu de sacrificio, con más perfección, por servir más cordialmente al prójimo. Por lo tanto, cuando llegó a la enfermedad, todo eso fructificó. Isidoro vio en la enfermedad un tesoro, un tesoro para ofrecer a Dios por tantas necesidades, por toda la iglesia y por todas las almas. La verdad es que mi enfermedad no ha podido ser más oportuna, con tantas cosas que hay que pedir. El día de reyes le llevan un pequeño tren de juguete. Isidoro lo utiliza para entretenimiento de las visitas. En tono jocoso comenta que para el último viaje él ya tiene sacado el billete. A uno que le ayuda a comer le recuerda bromeando sus desayunos en Málaga. Tortilla de patatas y alguna otra fluslería como chorizo y unos racinos de moscatel. Ah, y después me tomaba el café con un huello. Ahora apenas puede ingerir alimentos. La enfermedad avanza rápidamente. José María Alvareda recuerda. Era todo huesos y piel. Parecía que el cémur, como un palo que oprimiera una tela, iba a desgarrar la piel. Le fui a visitar al sanatorio donde se encontraba. Su cuerpo estaba ya consumido por la enfermedad, pero su mirada era sonriente y sus ojos expresaban el interés por todas las cosas que yo había hecho y por verme otra vez. Le pregunté cómo se encontraba en su situación, en aquella situación y me dijo, ya ves, con tantas cosas que hay que hacer y yo tan cómodamente en la cama. Mi único deber es sufrir. No he de preocuparme por nada más. Qué consuelo pensar todo lo que se aprovecha. Sufriendo con espíritu sobrenatural es como hemos de ir sacando la obra adelante. El día 15 de julio de 1943 fallece Isidoro Zorzano Ledesma. José María Escrivá, el padre, se ocupará de amortajarle. El día anterior habían tenido una larga conversación recordando su intensa vida. Cuando vengas por Madrid no dejes de verme. Tengo cosas muy interesantes que contarte. Cada día me parece más hermoso. Es mi única ilusión cooperar en dicho ideal. No esperaba menos de ti, Isidoro. La solución que has dado a tu asunto es la que nuestro Señor quiere, sin duda alguna. Mi espíritu lo encuentro ahora invadido de un bienestar, de una paz que no había sentido hasta ahora. Eres, en la obra de Dios, el predilecto de Cristo. Tengo ahora mucho trabajo, casi no dispongo de un momento libre. Mira, si hemos de ser lo que el Señor y nosotros deseamos, hemos de fundamentarnos bien, antes que nada, en la oración. Toda la mañana la pasé agitadísima con los abuses. Parece que me iban persiguiendo. Estás escribiendo las primeras páginas de una gran historia. de una gran historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.